¿Tienes envidia que Messi se... ¿A mí qué me importa, Messi? ¿Que haga gole y que venga a jugar por la selección? ¿A mí qué me importa? No me gustaría porque es de la forma como juega. Tengo en Paraguay gente que mete con garras con corazón. Pero, cabaña, cabaña, cabaña. No le estoy... Estoy criticando a Messi, ¿sabes por qué? Vos tenés gente que mete y no ganaron nunca nada, cabaña. Pero me importa un comino. Son los menos indicados en hablar. ¿Quién? Los paraguayos, si no ganaron nunca nada. Pero yo no estoy... Pero estoy tratando de defender tu ídolo. Lo tuyo, ¿no te veo lo que te estoy diciendo? Messi es el mejor. Ustedes jugar y juegan bien Paraguay. Y yo te he visto jugar, a vos también. Vos tenés ridículo jugando. Pero si te gané en todos lados. Escucha, la copa del mundo. Vos no la podés tocar. Gracias Maradona. Gracias Maradona, porque vos no lo tocaste. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Vos no lo tocaste. No importa. Fui con River a Colombia, te hicimos las nalgas ya. Viniste acá, te hicimos las nalgas acá. Fui a Paraguay, te hicimos las nalgas. Le dije a Ruggeri. ¿Vos te parece que los jugadores de Argentina tienen miedo de enfrentar a Paraguay? No, no creo. Vos sí. Ah, no, no. Me daba su miedo. Tenía terror a la noche, no dormía. Me da tristeza. Me tomaba pastillas y digo, no, no. Le voy a marcar al negro a Norocho, que no lo creo. No quiero jugar. Le mandé a expulsar, dije. Le voy a mandar a expulsar. A los 15 segundos de tiempo, ¿sabes qué? El pobrecito cayó en la trampa. Acabó. No, no. Esas son mi veces. Partido caliente en Paraguay. Atención, Ruggeri. Ojo, Ruggeri. Me parece que hizo una de Ruggeri. Es y se va. Se va, eh. Amarilla y roja para el capitán argentino. Se colgaba de mí, pobrecito. Me da tristeza. Un pica piedra. Sí, sí, más vale. Un pica piedra, pobrecito. Pero te hacíamos las nalgas. Sí, me imagino, me imagino. ¿Cómo terminó el par de esas raras? ¿Qué hiciste lo que? ¿3-1? ¿3-1 a Argentina? ¿Por qué te expulsaron a vos? ¿3-1 a Argentina? No, no, no. En donde estuviste no hiciste nada. Me imagino igual que vos me echaron a donde estuve. ¿Dónde estuviste? Porque en América, en América, te cagaste en todas las finales. ¿Jugaron cuántas finales? 3-3. Se recontra cagaron en la pata las 3 finales. ¿Por qué no decías Ricardo que es tu amigo? El flaco fue al frente. Este se cagó. Me hace tristeza. Estás grande, caballo. Uf, qué bien. Estás muy grande. Sí, supuestamente, caballo. Mira cómo está. Mira cómo está, caballo. Pega la banda así, mosele a la gente de tu pelo así. Ay, vay, 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 vay. Pega, pasa tu peluca hacia el frente. Mira vos, mira vos. Yo de frente, vos de atrás. O sea, tan pendejo, viejo. Pendejo sos vos. Pendejo vos, caballo. Pobrecito. Pobrecito sos vos. Me da lástima. Lástima. Me da lástima. El equipo es un desastre. No, pero toda la selección. Esto marca una realidad. Esto marca una realidad. Que el fútbol argentino, más allá de los nombres importantes que tiene la selección, no está bien. El fútbol argentino no está bien. Su selección. Ay, decime que selección hay. No, pará. Viste toda la Copa América. La viste. Toda la Copa América. Yo me fijo en Argentina. Yo te prometí. Recién le decís a Cabañas que no podés comparar el fútbol argentino con el paraguayo. Y me parece que no podemos comparar. Yo no puedo comparar, no puedo comparar. Si él tiene tantos jugadores que meten, cómo puede ser que con Brasil, faltando un minuto, no paran la pelota y le empatan en nada, en lo que le hicieron, no lo explica. Y no, no lo podemos comparar. No tiene sentido. No, no, le falta a vos. A vos, a vos. A vos, a vos. Acá, acá, acá. Yo quiero marcarte. Dejá que lo marque. Sí, sí, más vale. Pero te hacíamos las nalgas. Me imagino. Me imagino. Me imagino. Fuimos a Colombia y hicimos Pimpi. Me imagino Pimpi en la cancha River cuando me marcaste y dices a la cancha de 3 goles. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y tú me marcaste. Un partido. Un partido. Un partido. ¿Qué vas a hablar a mí? No, no te comparé conmigo. Ni te comparé conmigo. Ni te comparé conmigo. No, por favor. ¿Por qué no me voy a comparar? Pero esto, primeramente, ¿sabes qué? No, vos no levantaste una copa, yo me voy a comparar conmigo. Menos mal, porque no era moral. Menos mal. Esa copa la levantó Maradona. Creo que vos no tocaste ni el balón. ¿Por qué le empatan ayer a Paraguay? Porque nosotros, porque nosotros... Mira, te voy a contar algo. Nosotros todavía jamás pudimos superar a Brasil ni a Argentina. Estamos por debajo. Entonces, la ansiedad que nos lleva es querer atacar, detener el balón. Y todavía lo conseguimos. Yo reconozco que mi equipo quizás no es el mejor del mundo. Y te lo digo para que sepas. Supuestamente soy un entrenador. Pero Paraguay tiene un equipo lindo. No tiene un equipo como Argentina individualmente. Un gran equipo. Un gran equipo. Exactamente. Hasta le voy a enseñar que es el jugo si quiere. Que casi le gana a España el Mundial. Gran equipo, pero... Paraguay es un buen equipo. Un buen equipo aguerrido. No tenemos individualmente muchas cosas. Pero tenemos un equipo bien colectivo. Perdón, perdón. Para que aprenda lo que es el jugo. Para que aprenda lo que es el jugo. No ganó nada. Porque por esas locuras de la vida y de la naturaleza nació en Paraguay. Hubiera nacido en Paternal, hubiera sido campeón del mundo. Bueno, qué culpa tiene. Para luego Batistuta. Este era más que Batistuta. No, Batistuta. Son dos cosas distintas. No empezamos a comparar cabañas con Batistuta. ¡Van a hablar! Ahora me van a acabar a mí. ¡No! No me van a acabar a mí. ¡No! En Boca dio más que... Es más. ¡Fue campeón! ¿Qué crees? ¡Fue campeón! ¡Fue campeón! ¿Dónde? Con la torre. En Boca se le va pego con la torre. Está equivocado. No. Mirá tu librito como periodista. No, ganó la apertura. En esa época en el campeonato. No sé. Está equivocado. No, no. Un campeonato cada uno. Bueno, para. No, ni Ulce y no Boca. Está equivocado. Sigo porque tengo algo para mostrar y quiero seguir hablando. Quiero hablar de Batista. Hasta ahora nadie habló de Batista. Tiene una duda menos que se manda. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias a Dios, Argentina va a definir su paso en Córdoba. Porque es el estadio de lo que he visto que mejor funciona. En Santa Fe, en Santa Fe, mojaron la cancha antes de jugar. Y la cancha de Santa Fe estaba bien. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para ser más rápido. Para que el juego sea más rápido. La peor es el estadio único. No, no sé si sabe. No sé si sabe. Ya sé. No sé, pero digo, la mojaron para ser más rápido. Ya lo sé, ya lo sé. Y no estaba mala la cancha. No, no. Porque hablé pésimo del esponio que usted presenta. No, no. Porque nadie habló del césped. Ningún jugador salió a decir que jugamos mal por esto. No, pero ahora me vas a dejar. No, pero jugamos mal por qué. Ahora me vas a dejar. Si, no. Se equivocaron con el sistema de... ¿Eh? ¿Pero qué? Estamos... Ahora me vas a decir que jugaron mal el primer partido con Bolivia por la cancha. Estamos todos locos. No, pero estamos mal. No importa. No importa. Se cometió un error. No importa. Bolivia jugó con Argentina y jugó igual, igual. Nadie dijo que el pasto, el sexo... Permíteme un segundito. Permíteme un segundito. Permíteme un segundito a nada. Perdón. 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 Acá dice... ¿Pueden ver el título ya de entrada el lunes 4 de julio 2011? ¿Qué dice ahí? Les digo. El mejor estadio. De todo en La Plata. Césped en mal estado, un perro y pintura verde. De entrada. Sigo, eh. El estadio único de La Plata, el escenario que Venezuela ha sorprendido. Que a la gente no le interesa eso. Porque está mal el campo de juego. Muchísimas gracias a Dasler Hoteles por su calidez y por su servicio. Y gracias a, como siempre, a la gente de Seamofori. Ahí en Resistencia, en Irigoyen al 300. 336. Muchas gracias por la pincha. Todas de Seamofori. Saquitos, todas de Seamofori. Y bueno. No, mañana. Perdón. Argentina. Vence la Messi y somos campeones. Y ojo, tiene una cosa muy interesante lo que dijo Ruggeri. Tiene el culo del campeón, eh. ¿Por qué? ¿O no? Porque podría haber perdido dos partidos que los terminaron patando. Ah, sí. Muy mal no perdió. Es muy interesante. Quiero dejar esto grabado con el diario del miércoles. Juega mañana contra Costa Rica. Lo dijo Ruggeri. Todos lo sentimos. Tiene el culo del campeón. Paraguay también tiene el culo del campeón, eh. No. Para todos partidos. Arranquemos, dale. Nos vemos. Gracias, Porto. Gracias, Roberto. Quieren quedársela. ¡A Messi! ¡Désela mañana! ¡A Messi! Un saludo. Ah, para. Un gran abrazo a todo el programa. A Diego por lo que está pasando. ¿Eh? Y a Doña Tota. Un abrazo aleal. A Tommy, que es mi aicado. Y a... A Adrián Bianchi. Es jugador de Vélez. Muchacho. Un libro excepcional. Vamos, vamos. El pilarense también habló de la polémica que protagonizó con el argentino Oscar Ruggeri durante la Copa América en la televisión argentina. Júganme. Y yo te he visto jugar a vos también. Viste ridículo jugando. Júganme. 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 Pasó lo que tenía que pasar porque en el momento que, por ejemplo, me querían ofender tanto a mí, la parte personal o la parte profesional y más todavía cuando quiso ofender a los muchachos de la selección paraguaya que no jugaba nada. Entonces, pues, tuve que poner las cosas en su lugar y yo creo que no son. Ruggeri es la persona menos indicada para estar menospreciando, como le dije a él ahí frente a él, que él escasamente pateaba un balón y jamás triunfó en ninguna parte, ni como jugador ni como técnico. Tuve mucho apoyo de parte de todos los paraguayos, inclusive de todos los argentinos, porque Ruggeri es un traidor en el fútbol argentino. Y le puse realmente en su lugar, que quizás jamás nadie le puso, me tocó a mí. La Copa América La Copa América No me pico a Argentina Recién acabar, Recién acabar, Recién acabar, El chico da uno, Recién le decís a Cabañas que no podes comparar el fútbol argentino con el paraguayo y me parece que no podemos sacar yo no puedo comparar no puedo comparar entonces no puedo que si él tiene tantos jugadores que meten como puede ser que con Brasil faltando un minuto no paran la pelota y le empatan nada no se lo explica no tiene sentido no tiene sentido te falta una radiación a vos a vos yo quiero marcarte si, si, más vale pero te hacíamos las nalgas me imagino me imagino me imagino cuando me marcaste y dices ¿qué hiciste? y tú me marcaste un barquillo la copa la copa la copa ni te compare conmigo ni te compare conmigo pero y de ti por favor ¿por qué no me había acuado? pero esto primero a mí que sabe que no me voy a comparar con vos en equipo de mea altitud en Boca dio más que es más en Boca ¿qué crees? ¿está que sí es el campeón? ¿dónde? con la torre en Boca se le va con la torre está equivocado no mira tu librito como periodista en esa época en el campeonato no se le está equivocado un campeonato cada uno bueno sigo porque tengo algo para mostrar y quiero seguir hablando quiero hablar de Batista hasta ahora nadie ha hablado de Batista tiene una duda menos que se manda gracias a Dios Argentina va a definir su paso en Córdoba porque es el estadio de lo que he visto que mejor funciona en Santa Fe en Santa Fe mojaron la cancha antes de jugar dicen que la cancha de Santa Fe estaba bien la peor es para ser más rápido para que el juego sea más rápido la peor es el estadio no sé si sabe no sé si sabe ya lo sé ya lo sé y no estaba mal a la cancha muy nervioso porque hablé pésimo del escenario porque usted nadie habló del césped ningún jugador sabía decir que jugamos mal por esto ahora me vas a dejar no pero jugamos mal ¿por qué? ahora me vas a dejar si no se equivocaron por el sistema pero qué estamos chino ahora me vas a decir que jugaron mal el primer partido con Bolivia por la cancha estamos todos locos pero es cierto que con el sistema de flasco del césped en la plata se cometió un error no importa Bolivia es campeón del mundo no vos no levantaste una copa yo me voy a comprar menos mal porque no era más grande menos mal esa copa la levantó Maradona creo que vos no tocaste ni el balón ¿por qué le empatan lo que decía Oscar en serio ¿por qué le empataron a Paraguay? porque nosotros te voy a contar algo nosotros todavía jamás pudimos superar a Brasil ni a Argentina estamos por debajo entonces la ansiedad que nos lleva es querer atacar detener el balón y todavía lo conseguimos yo reconozco que mi equipo quizás no es el mejor del mundo y te lo digo para que sepa supuestamente es un entrenador pero Paraguay tiene un equipo lindo no tiene un equipo como Argentina individualmente tiene un equipo un gran equipo exactamente hasta le voy a enseñar que es el jugo si quiere que casi le gana a España el mundial gran equipo pero Paraguay es un buen equipo un buen equipo aguerrido no tenemos individualmente muchas cosas pero tenemos un equipo bien colectivo para que aprenda lo que es el jugo para que aprenda lo que es el jugo no ganó nada porque por esas locuras de la vida y de la naturaleza nació en Paraguay hubiera nacido un paternal hubiera sido campeón del mundo bueno que es culpa y luego jugaba Batistuta este era más que Batistuta son dos cosas distintas no empezamos con Paracabaña con Batistuta ahora me van a acabar no romp no me van a acabar a mí se va eh amarilla y roja para el capitán argentino se colgaba de mí pobrecito me da tristeza un pica piedra sí sí más vale pero te hacíamos las nalgas sí me imagino me imagino ¿cómo terminó el parque? 3-1 3-1 porque te expulsaron a vos 3-1 no no en donde estuviste no hiciste nada me imagino igual que vos me echaron donde estuve porque en América en América te cagaste en todas las finales jugaron cuántas finales? 3 3 se recontra cagaron en la pata ¿y por qué no decías la oreja? ¿por qué no decías el Ricardo? que es tu amigo el flaco fue al frente este se cagó me da tristeza estás grande cabaña estás muy grande supuestamente mira cómo está mira cómo está mira cómo está pega la guanta así mozela a la gente de tu pelo así pega pasa tu peluca hacia el frente mirá vos mirá vos yo de frente vos de atrás o sea tan pendejo viejo pendejo sos vos pendejo sos vos pendejo vos cabaña pobrecito por detrás pobrecito sos vos me da lástima me da lástima esto en equipo es un desastre no pero toda la selección esto marca esto marca esto marca claro esto marca una realidad esto marca una realidad que el fútbol argentino más allá de los nombres importantes que tiene la selección no está bien así el fútbol argentino no está bien su selección no está bien 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 ¿tienes envidia que Messi se paga a mí qué me importa a Messi que haga gol a mí qué me importa no me gustaría de la forma como juega tengo en Paraguay gente que mete con garra con corazón cabaña cabaña vos tenés gente que mete no ganaron nunca nada cabaña pero me importa un comino son los menos indicados en hablar los paraguayos si no ganaron nunca nada pero estoy tratando de defender tu ídolo pero tú no te veo lo que te estoy diciendo ese es el mejor yo no le pido nada ni me interesa yo lo veo a ustedes jugar y juegan y yo te he visto jugar a vos también y vos viste ridículo jugando pero si te gané en todos lados escuchá la topa del mundo vos no la podés tocar gracias Maradona gracias Maradona porque vos no lo tocaste bárbaro bárbaro no importa no importa fui con River a Colombia te hicimos las nalgas ya viniste acá te hicimos las nalgas acá fui a Paraguay te hicimos las nalgas le dije a Ruggeri vos te parece que los jugadores de Argentina tienen miedo de enfrentar a Paraguay no, no creo vos sí me daba su miedo tenía terror de la noche no dormía me tomaba pastillas y digo no no le voy a marcar el negro le mandé a expulsar dije le voy a mandar a expulsar a los 15 segundos de tiempo sabes que el pobrecito cayó en la trampa acabó eso son mi vez partido caliente en Paraguay atención Ruggeri ojo Ruggeri me parece que hizo una de Ruggeri si se va